Hola, soy Víctor Toscano y el día de hoy quiero preguntarte, ¿crees en ti mismo? Hace unas semanas tuve yo la oportunidad de aprender a esquiar. Fui a las montañas, renté mi equipo de esquí, me subí, anduve practicando un poco en la zona de principiantes. Después me fui a una parte un poco más difícil. Pero recuerdo que al principio puse mis esquís y no me podía ni siquiera mantener sobre ellos. Y al final estaba ya dominando un poquito mejor las bajadas. Y me di cuenta principalmente de una cosa que quiero compartir contigo. Cuando tú aprendes una nueva habilidad, un nuevo deporte como en mi caso, el 80% que tú le dedicas de practicar y practicar es para creer en ti mismo. Y solamente el 20% es para dominar esa habilidad. ¿Qué significa eso? Que cuando yo estaba practicando, bajando en la parte que era más fácil, pues yo estaba un 20% aprendiendo a mantener el equilibrio, aprendiendo a hacer las curvas, a detenerme, a controlar mi velocidad. Pero era el 80% que estaba trabajando en mi mente subconsciente, en mí mismo, en yo creérmela, en yo meter la idea en mi cabeza de que yo soy capaz de bajar por la montaña de una manera controlada y segura. ¿Te das cuenta cómo la importancia que tiene que tú creas en ti mismo? Que desarrolles esa creencia, esa seguridad de que tú eres capaz de lograr aquello que tú te propones. Cuando uno se sube a la bicicleta, que estás aprendiendo a andar en bicicleta, es lo mismo. En realidad, andar en bicicleta no es difícil, no es complicado. Simplemente pedalear y controlar la dirección. Pero es un 80% que tenemos que trabajar en esa confianza de que no nos vamos a caer. Sobre todo cuando algunas personas aprenden a andar en bicicleta a una edad ya más avanzada. Así que el día de hoy te tengo una sorpresa, una entrevista a un amigo muy especial, alguien que le encanta este tema, que está trabajando mucho con este tema de creer en ti mismo. Y espero que esta entrevista que voy a compartir contigo te ayude a desarrollar esa creencia en ti mismo. Vamos a ver. Muy bien, pues en esta ocasión tengo un invitado súper especial aquí en mi podcast. Él es comunicólogo, es conferencista, es coach de oratoria y tiene una misión muy importante que es sembrar semillas de transformación en las personas para lograr un cambio de conciencia en nuestra sociedad. Su nombre es Carlos Zulaje y él nos va a hablar de la importancia de recuperar nuestra capacidad de creer. Estoy conectado en este momento con él de manera virtual. Él se encuentra en Querétaro, México. Así que, hola Carlos, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Víctor? Amigo, muy bien, muchas gracias. Un enorme gusto de saludarte nuevamente a ti y a todos los amigos de Guadalajara y del resto del país y del mundo que nos están viendo. Excelente, pues un gusto para mí tenerte aquí en este podcast y poder entrevistarte y sacarte un poco de esa experiencia que ya llevas trabajando. Y bueno, yo tengo para abrir ya el tema una pregunta muy importante. ¿Cuál es la importancia de volver a creer en nosotros mismos? Muchísima, Víctor. Fíjate que es importante recuperar esta capacidad de creer. ¿Y a qué me refiero con esto? A que en esta sociedad actual estamos, pues, constantemente bombardeados de mucha información, hay cambios continuos, muy rápido. Es una vida acelerada prácticamente. Y en ocasiones se nos olvida nuestra esencia, quiénes somos, hacia dónde vamos, cuál es nuestra misión de vida, nuestro propósito, nuestro camino, en pocas palabras. Y es importante recordarlo porque se trata precisamente de nuestra felicidad, de nuestra realización personal. A eso me refiero a la importancia de recuperar esa capacidad de creer en nosotros mismos. Y por qué lo digo, porque desde mi punto de vista, en ocasiones he visto a muchas personas que han perdido la alegría, el entusiasmo por vivir, es decir, que se emprascan en esa rutina cotidiana y se conforman en muchas ocasiones con esa situación y no creen que pueden salir adelante, que pueden salir de ese agujero, pasar esa adversidad, resolver ese problema, y se quedan estancadas, dejando de creer en su potencial, en su talento, en sus recursos internos para salir adelante. Por eso considero que es importante recuperar esa capacidad de creer nuevamente en cada uno de nosotros. Y en qué creer precisamente en esa habilidad, en esos recursos internos que tenemos para pasar cualquier adversidad y en nuestro talento, en nuestro potencial precisamente. Muy bien, Carlos. Muy cierto lo que dices. Y yo lo he vivido también porque mucha gente me ha preguntado a mí que tienen mucha inseguridad, que no tienen confianza en sí mismos, que qué pueden hacer. Y yo también me identifico mucho con ellos porque yo viví esa misma situación. Y ahora quiero preguntarte a ti, Carlos. ¿Tú alguna vez te ha faltado esa capacidad de creer en ti mismo? Sí, fíjate que sí, Víctor. Yo en algún momento, como dices, al igual que tú, que el resto de los amigos que nos siguen en línea, también perdí la capacidad de creer en un momento de mi vida, una época de crisis en donde no sabía qué hacer con mi vida, dónde iba, cuál era mi propósito, mi misión. Yo simplemente sobrevivía y no vivía. Y fue un momento de confusión, de sentirme perdido, de no hallarme en esta sociedad, no hallarme conmigo mismo. Y fue en ese momento en donde precisamente dejé de creer en mí. Como dices, me asaltaron los miedos, las dudas, las inseguridades, porque yo tenía un sueño, una meta, y no sabía cómo lo iba a lograr. Perdí la capacidad de creer en mí, en que efectivamente tenía un talento, un don que podía ponerlo al servicio de los demás, a mi servicio para sentirme feliz y realizado en esta vida. Y fue en ese momento de crisis en donde me cansé, me harté de esa situación y dije, ya basta, es demasiado, tengo que hacer algo, no puedo seguir con esto. Entonces fue cuando empecé a creer nuevamente en mí, a creer en que podía lograr esa meta, aunque parecía imposible, inalcanzable, en que yo podía lograrlo si me atrevía a dar el primer paso, a caminar poco a poco, pidiendo ayuda, asistiendo a cursos, seminarios, platicando con personas, con gente que me quisiera dar un tip, una ayuda, una herramienta para salir adelante. Entonces sí, definitivamente fue parte de mi crecimiento, de mi proceso, el perder la capacidad de creer en mí, porque eso me ayudó a empoderarme mucho más. Me dio las herramientas, me dio eso que yo estaba buscando, la confianza, la seguridad de salir adelante. Es todo un proceso, esto de volver a creer en uno mismo, ¿verdad? Y es un proceso que yo también he vivido y es algo que admiro mucho de ti, que ya lo viviste, ya lo superaste, pero no te quedas ahí. Ahora quieres compartir tu experiencia con otras personas y tengo entendido que estás ayudando a otras personas a recuperar esa capacidad de creer. Cuéntanos un poco, ¿qué estás haciendo para ayudar a otras personas? Sí, fíjate que, como comentaste al inicio de la entrevista, mi misión es sembrar semillas de transformación en las personas y principalmente en los jóvenes. ¿Cómo lo hago? A través de la palabra escrita o hablada. Es decir, escribo cuentos inspiracionales que inviten a la reflexión a las personas, a los jóvenes, sobre su situación actual, cómo se encuentran, cómo se sienten, qué ven en ellos y cómo pueden cambiar esa situación, qué acciones pueden realizar para hacer ese switch de pensamiento. Eso por el lado escrito, de alguna manera que me gusta mucho compartir lo que pienso, lo que siento para beneficio de otros, de una manera escrita. Y también me dedico a dar conferencias. Voy principalmente con los jóvenes, secundarias también, por más universidades, preparatorias, compartiendo un mensaje de inspiración, compartiendo un testimonio de vida, un testimonio propio y también de muchas otras personas que se han atrevido a creer en ellos mismos, a creer que esa situación actual puede cambiarse, haciendo un switch de pensamiento, revisando qué es eso que te detiene, cuál creencia no te sirve en este momento para salir adelante. Y a través de estas conferencias es como yo realizo esta labor, como me gusta ayudar a las personas. Es llegar como un mensaje, compartir, sembrar esa reflexión, ese autoanálisis y darles también herramientas, tips para que ellos puedan salir adelante. Afortunadamente, en mi proceso me encontré con mucha gente que me ayudó, coaches, maestros, mi familia, mis amigos, pero hay mucha gente que no tiene ese apoyo, que lo necesita. Y en ese sentido, el poder compartirlo con ellos, el decir, ok, yo tuve ese beneficio, esa bendición, a lo mejor tú no, pues te la comparto. A mí me funcionó esta herramienta, a mí me funcionó leer tal artículo, a mí me funcionó ver tal película o escuchar tal palabra, de esa manera puedo ayudar también a las personas. Y como te decía, lo realizo a través de conferencias inspiracionales en donde me transformo un poco. Soy yo mismo, pero también invito a personajes a que compartan una historia y lo hago de una manera interactiva, de una manera lúdica, porque de eso se trata, que a través del movimiento, del juego, se te quede el aprendizaje, no solamente sea información que recibas y ahí se quede y se te olvide, sino que sea un conocimiento que se asimile completamente en el interior y que puedas llevar contigo por el resto de tu vida y que tú mismo lo utilices a tu favor. Excelente. Y es algo muy importante, es que el hecho de que tú ya saliste de ahí, ya superaste este problema, te da no solamente la autoridad para hablar del tema, sino que te permite ponerte en los zapatos de las personas que están ahorita, que no creen en sí mismos. Y quiero ahorita que nos compartas cuáles son las técnicas, cuáles son los pasos a seguir, qué pueden las personas hacer para recuperar, para volver a tener esa confianza de creer en sí mismos. Sí, el primer paso es reconocerlo, evidentemente. Reconoce que tú te encuentras en una situación incómoda, que no te gusta. Tal vez no te gusta tu relación en la pareja, tu relación con tu familia, tus relaciones sociales, en tu trabajo, en lo que estás haciendo. Hay un vacío o hay algo que te incomoda. Entonces, en primer lugar, reconócelo. Segundo paso, pide ayuda también. ¿A quién puedes pedir ayuda? Desde luego existen profesionales que pueden orientarte al respecto. Psicólogos es una buena herramienta. Algún coach también que te ayude a identificar esas creencias limitantes, a que te ayude a establecer un plan, un plan estratégico para salir de esa situación y lograr tu meta. Incluso platicar con tu familia, con tus papás, con aquellas personas que tú consideras que pueden darte herramientas valiosas, amigos también que puedas tener. Ese sería un segundo paso. Y el tercero sería, cultiva también tu fe. Eso es algo importantísimo. A mí me ayudó mucho y yo considero que para las personas, para los amigos que nos están viendo y que se encuentren en esta situación, es una herramienta poderosísima. Cree lo que tú quieras creer, pero mantén una relación espiritual, porque de esa manera encuentras la paz que necesitas en este momento, la aceptación, el reconocimiento, y de ahí puedes empoderarte mucho más para salir adelante. Excelentes consejos. Y coincido mucho, sobre todo en la importancia de tener fe, que es algo que yo también he venido trabajando mucho. Después de pasar por muchos procesos psicológicos, muchos cambios en mi actitud, sí logré un avance, pero cuando decidí fortalecer mi fe, fortalecer mi espíritu, fue como la parte culminante a desarrollar esa confianza en mí mismo. Bueno, pues muchas gracias Carlos por compartirnos estos pasos que las personas pueden utilizar para creer en sí mismos. Me gustaría que antes de terminar con la entrevista, nos compartas una invitación, algunas palabras para las personas que se sientan realmente motivadas a creer en sí mismos. Compártenos esa invitación. Así es. La invitación evidentemente es esa. Atrévete a creer nuevamente en ti, en que tú tienes en tu interior esos recursos para salir adelante. a que te atrevas a creer en la fe, en lo que puedes lograr. Aunque en este momento sea una situación muy adversa, muy difícil de superar, eso no quiere decir que ya es el fin del camino, sino más bien es una prueba que te está diciendo tienes que hacer algo contigo, tienes que aprender, tienes que entrenarte. Entonces, identifica esa situación, reconoce la, pide ayuda, entrénate, cultiva tu fe, tu espiritualidad, y atrévete a disfrutar, a ser nuevamente tú. Porque a veces en este proceso de maduración, de crecimiento, de educación que tenemos también, vamos aprendiendo muchas creencias que en la mayoría de las ocasiones no nos funcionan. Entonces, pide ayuda para identificar esas creencias y para que puedas, puedas superar estas adversidades. Mi invitación es esa. Tal vez en este momento estés pasando algo terrible, mucho, muy difícil. No es el fin del camino, es solamente una prueba que te está diciendo, es una oportunidad valiosísima, en la cual puedes aprender, en la cual tienes mucho que mejorar de ti, que identificar, porque se trata de tu desarrollo y tu superación personal. Excelente. Pues muchas gracias, Carlos, y coincido muchísimo en lo que nos compartes. Antes de irnos, compártenos cómo te podemos localizar, o la persona que esté interesada en saber más de ti, en conseguir más orientación en esto de creer en sí mismo, cómo te puede localizar. Así es. Claro que sí. Ahora que están de en auge y de moda, las redes sociales me pueden encontrar ahí. Yo me encuentro como Carlos Ulaje, Carlos, y mi apellido es U-L-A-J-E. Carlos Ulaje, ese es mi perfil personal. O bien mi fanpage es Carlos Ulaje Speaker. Carlos Ulaje Speaker, ahí con mucho gusto me pueden seguir. Y por supuesto, mi página web, que estamos ya en la fase final de rediseño, estamos a punto de lanzarla con muchas novedades, audios, cuentos precisamente que les pueden ayudar. www.carlosulaje.com www.carlosulaje.com Bueno, pues ahí están esos datos para que te pongas en contacto con Carlos. Si buscas más información al respecto, ya nos dejó ahí su invitación para que creas más en ti mismo, porque esa es la clave para que pueda lograr todo aquello que te propongas, incluso cosas que en este momento no te sientes capaz de lograr, vas a ver que vas a llegar mucho más lejos. Y muchas gracias Carlos por estar aquí. Sí, gracias Víctor. Nada más rapidísimo, 10 segundos. Cuando te atreves a creer, cosas extraordinarias suceden. Y en verdad, es cierto, Víctor podrá también ser testimonio de esto. Cuando te atreves a creer en lo que puedes lograr en ti, cosas maravillosas suceden en tu vida. Encuentras las personas, las circunstancias, los apoyos necesarios para que puedas salir adelante. Atrévete a creer en ti. Claro que sí. Muchas gracias Carlos. Todas las circunstancias se van a acomodar cuando trabajes en esa confianza en ti mismo. Fue un gusto tenerte aquí Carlos. Se nos acabó el tiempo para esta entrevista, pero muchas gracias por compartirnos ese extraordinario mensaje. Y espero que no sea la última vez. Próximamente voy a usar más de tu tiempo para seguir obteniendo más de esta experiencia tuya. Muchas gracias Carlos. Gracias a ti Víctor. Gracias a los amigos que nos ven. Un saludo. Excelente. Hasta la próxima. ¿Qué te pareció esta entrevista con mi amigo Carlos Zulaje? Porque si te das cuenta, él tiene mucho por compartirnos. Y bueno, en esta breve entrevista yo traté de sacarle mucha información al respecto de este tema para ayudarte a que tú creas en ti mismo. Porque tal como decía Henry Ford, si tú crees que puedes lograrlo o si tú no crees que puedes lograrlo, en ambos casos estás en lo cierto. Así que llegó la hora de que creas en ti mismo. Y cuando tú logres creer en ti mismo, cuando tú te sientas capaz de lograrlo, entonces podrás alcanzar cualquier meta que te propongas en tu vida. Muchas gracias por ver este video. Déjame un comentario aquí en la parte de abajo. Cuéntame cómo te ayudó. O al menos escríbeme la palabra si me ayudó para yo saber que este video te fue de utilidad. Mi nombre es Víctor Toscano. Te mando un abrazo y nos vemos la siguiente semana en mi siguiente podcast. ¡Suscríbete al canal!